De diciembre a abril ha llovido el 54% de la media, o sea que es severamente seco este periodo. Y el periodo seco ha sido más seco todavía. Severamente seco. Si cogemos de enero a marzo, llovió el 48% de la media. Y si cogemos de enero a abril, ha llovido el 43% de la media. Y como tú decías, todavía en mayo ha llovido hasta hoy el 49% de la media para estos 12 días. Bueno, como explicaba, la perspectiva es que llueva. Ahora, en el occidente ha llovido el 30% solamente. En el centro, el 35%. Y en el oriente, ha sido un poco más beneficiado, el 62%. Hay 122 municipios con categoría seca. De ellos, 47 moderadas, 35 severas y 40 extremos. Y un municipio con categoría húmeda sola en el país, que es Fran País, en Holguín. En el caso de los embarses. En los embarses en este periodo, ha disminuido el 20% de lo que tenían acumulados los embarses. 282 hectómetros más que lo que normalmente debían disminuir. Y hay un grupo de provincias que es donde han ocurrido los mayores descensos. Camagüey, Santiago Espíritu, Grama, Pinar del Río. O sea, que donde están los principales polos arroceros, es donde mayor cantidad de hectómetros han disminuido. Ahora, el llenado nacional de los embarses es de un 59%. Como decía, los embarses tuvieron un elevado por ciento al cerrar el mes de noviembre. Dos provincias con llenado superior al 75%, solo dos provincias en el país. Cienfuegos y Santiago de Cuba. Seis provincias con llenado inferior al 50% y una con llenado inferior al 25% que es La Habana. La Habana de las veces es más difícil. Ahora, 101 embarses con llenado inferior al 50% de su capacidad, de los 242. 46 con llenado inferior al 25% de la capacidad. Por eso, cuando vemos el llenado total, eso no se distribuye espacialmente en el país. Y entonces, si vemos la lluvia de noviembre a diciembre, el país está al 106%, pero influenciado por noviembre, como se explicaba anteriormente. Ahora, también tenemos que explicarle a la población que los embarses que abastecen la población hoy están al 67%. O sea, que voy a explicar que raras excepciones, hoy se garantiza el abasto de agua a la población con los embarses. Para el riego del arroz, están al 57% y también se garantiza el balance de agua para asegurar la campaña del arroz. Y para la caña, están al 62% y también se garantiza el balance de agua para estos cultivos. O sea, que es algo positivo que tenemos el agua suficiente para garantizar el balance de los principales renglones de la economía. Eso gracias, como tú expresabas, a la visión que tuvo el comandante en jefe, después el impulso de general de ejército y el chequeo, y el chequeo que actualmente sigue haciendo la dirección del país. Y hay algunos comentarios, estamos siguiendo comentarios en las redes, y por ejemplo, hay comentarios que dicen ¿Por qué se invierten los trabajos si no se invierten en otro lugar? Y ahora mismo, estábamos analizando tres situaciones difíciles con el abasto. Felton, que va a comenzar una nueva unidad, y ya tenemos un proyecto a gravedad desde la presa Mayarí. La ciudad de Mayarí, que se abastece con más de 10, casi 14 estaciones de bombeo, con suma de energía, ya tenemos un proyecto para darle agua a gravedad. Y ahora tenemos una situación también en segundo frente, con la presa Mícara, y también estamos viendo un proyecto para darle a Mayarí. O sea, que la visión de Fidel, de general de ejército, de impulsar esas obras, es muy lógica, porque donde tenemos agua, tenemos la posibilidad entonces de poder llevarla donde no hay. Y llevarla donde no hay. O sea, porque en la red hay veces que se le ha cambiado. Lo que ha cambiado en el desarrollo agrícola de esa zona, en toda la cosa de producción de alimentos. Ya en el caso de muchos cultivos como la caña, el arroz, el arroz, la caña, los rendimientos, por ejemplo, en la caña, sobrepasan las 90 toneladas por hectárea. Y hay provincias que no alcanzan el 32 toneladas. No alcanzan el 30. El arroz, más de 6 toneladas. En esa zona. En esa zona. Que nunca fue productor de arroz en esa dimensión. O sea, que hay resultados y en los cultivos varios se está avanzando y estamos seguros que también se van a obtener los resultados que se esperan. Ahora, en cuanto al agua subterránea, porque hay muchas provincias que dependen del agua subterránea. Ciego, por ejemplo. Hay de los principales, 101 cuencas, 60 están en descenso. 34 están estables y 7 en ascenso. 89 en estado normal, 10 en estado desfavorable y 2 en estado crítico. Las dos que están en estado crítico están en el sur de Camagüey y otra en Holguín. Ahora, en el caso específico de La Habana, Aribonago está desfavorable, ya está muy desfavorable. Descendiendo con respecto al mes anterior, 39 centímetros. Cuenca sur está normal, estable. Es la única cuenca de La Habana que está normal, estable. Vento desfavorable descendiendo y Jaruco desfavorable descendiendo. Ya te decía que Aribonago está en estado muy desfavorable. Y esto es una cuenca que quiero explicar, porque esto es una cuenca compartida que abastece a tres municipios de la capital, pero también abastece a tres municipios de Artemisa.